Bueno, aquí os presentamos nuestro próximo trabajo de Guitar Tuning. Les han traído esta guitarra, esta flecha, y vamos a cambiarle lo que es totalmente todo el color. Vamos a hacer un decorado un poco así encaminado hacia lo que es el grupo stripper, que va todo amarillo con rayas negras. Todos sus instrumentos, su decorado y demás van básicamente así amarillo con rayas negras. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, decorarlas y vamos con ello. Bueno, pues íbamos ya quitando lo que es toda la cinta y va apareciendo lo que es el negro que teníamos debajo. Ya veis un poquito como va siendo lo que es la guitarra stripper. Y nada, pues vamos ahora a darle un lacado para proteger todo. Vamos con ello. Bueno, pues ya tenemos terminada aquí nuestra flecha. Una guitarra stripper. Veis con todas sus rayitas en su sitio. Y bueno, pues es una guitarra que va a ser de exposición. O sea, la podéis ver expuestas. Alguna vez coincide que tocáis o vais por allí, va a estar expuesta en la sala Budokan de Cartagena. Entonces, bueno, pues va a ser una guitarra de exposición. Así que bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!